hola bienvenido a este tercer y último vídeo del curso cómo preparar el material para crear reclamos inmobiliarios en vídeos anteriores aprendimos a cómo crearnos una carpeta con todo nuestro material a sacar el precio medio de la zona que vamos a trabajar en mi caso la zona de torrefiel y en el siguiente vídeo aprendimos a cómo saber las calles que hay en mi código postal o en mi barrio en mi zona el de torrefiel en mi caso el 46019 en este vídeo de hoy te vamos a enseñar a cómo prepararte carpetas con fotografías de pisos para poder hacer esos reclamos inmobiliarios me voy a mi carpeta me abro una nueva carpeta dentro que la voy a llamar fotos reclamo y dentro de esta carpeta de fotos reclamo empiezo a crear nuevas carpetas la carpeta nueva carpeta 2345678 vale voy creando todas las carpetas pulsando este botoncito voy creando todas las carpetas que quiero una vez ya tengo todas las carpetas creadas vale en este caso hecho 42 segundos vale me voy a google y dentro de google busco portales extranjeros como puede ser en italia o en portugal como encuentro esos portales pues entró a google y pongo pisos en italia vale y busco un portal por ejemplo inmobiliario punto y acepto y acepto las cookies abro el mapa porque no soy italia y elijo una zona le doy a confirmar y le doy a buscar y aquí me aparece un listado de pisos de acuerdo con las correspondientes fotografías vale importante a la hora de coger fotografías no todas las fotografías valen de acuerdo a qué me refiero con esto no podemos por ejemplo este piso vale tiene por ejemplo aquí la marca de agua de de esta inmobiliaria aparte de eso el piso yo lo veo es muy lujoso de acuerdo mi barrio o el barrio en el que trabajo pues es un barrio bastante antiguo las fincas son bastante antiguas hay una parte nueva y otra parte más antigua vale entonces yo si cogiera estas fotografías no podría luego encontrar a ese interesado en esta vivienda pisos parecidos de acuerdo entonces me voy atrás e intento buscar las fotografías de un piso que podría ser parecido a lo que yo pudiera encontrar en en mi zona de acuerdo voy a ver éste vale esta fotografía por ejemplo la podría me podría servir porque puede ser un piso reformado de acuerdo importante que no salgan imágenes de exteriores vale podemos coger pasillos podemos coger habitaciones cocinas etcétera vale pero siempre dentro de una credibilidad de acuerdo y que no se vean vistas externas de acuerdo ni terrazas vale por ejemplo aquí se ve esta terraza pero ahí se ve un árbol esta imagen me podría servir este baño también me podría servir porque podría ser el baño de cualquier piso de un piso como os he dicho reformado muy bien me interesan estas fotografías veis veo las fotografías y me interesan muy bien voy a descargarme las fotografías que me interesen esta fotografía me puede servir guardar imagen como me voy a mi carpeta de material para reclamos inmobiliarios fotos reclamo la carpeta número uno esta le pongo la fotografía número uno guardar la siguiente esta no me sirve esta no me sirve esta me puede servir la dos esta me puede servir esta me puede servir esta me puede servir esta me puede servir la cinco vale esta ya tenía una foto parecida y la puedo aprovechar también vale este ya es un segundo baño vale pero lo puedo aprovechar igual que con esta cocina para una segunda carpeta es decir de un mismo piso puedo sacar fotografías para dos pisos este este como es otro baño guardar imagen como la dos la terraza no la cocina me parece que la cocina esta es diferente a la otra que había visto así que esta no la cojo este es otro baño este es otro comedor este me puede servir esta habitación esta habitación me puede servir vale cuando ya tengo todas las fotografías pues me vuelvo a la lista de anuncios y me voy al siguiente anuncio vale a ver si veo algún piso así que me pueda interesar ese no ese no este no me interesa porque las vigas de madera luego aquí no voy a encontrar pisos con madera este es el que ya he hecho vale lo que más cuesta a la hora de crear los reclamos inmobiliarios por ejemplo este me puede interesar me voy a las fotografías esta no porque nada de exteriores como hemos dicho vale pero esta cocina sí que me puede interesar guardar imagen me voy a las fotos carpeta número 3 foto número 1 guardar paso a la siguiente guardar imagen como foto número 2 guardar imagen como foto número 3 el baño voy cogiendo todas las fotografías que yo puede vea o pueda utilizar exteriores no esta es una habitación vale importante mirar por la ventana lo que se ve o lo que se deja de ver de acuerdo porque imaginaros que estáis en madrid y estáis poniendo fotografías por la ventana se ve el mar pues no de acuerdo por eso intentar que las ventanas son los balcones no se vea el exterior se puede ver un árbol porque un árbol puede haber en cualquier calle o puede haber que vea otra finca etcétera pero que no se vean muy claro a dónde van veis en un momentito es un trabajo tedioso vale porque tienes que mirar muchos anuncios tienes que mirar que te encajen las fotografías tienes que mirar que que los pisos luego puedas encontrar cosas parecidas en en tu zona por lo tanto es importante que sepáis pues veis en un momentito me he hecho tres carpetas tres carpetas con fotografías vale os recomiendo que os deis un palizón una tarde o una mañana en haceros muchas carpetas para luego poder crearos los reclamos inmobiliarios os he dicho que este es el tercer y último vídeo vale pero voy a hacer otro vídeo en el que os enseñaré cómo tapar las marcas de agua porque veis yo en estas fotografías veis aquí está la marca de agua del del portal de donde he extraído las fotografías vale os voy a enseñar en un vídeo siguiente cómo tapar estas marcas de agua de acuerdo un saludo espero que haya sido de utilidad este vídeo y hasta el siguiente un saludo y espero que Gracias.